¿Qué es el diseñador de la Universidad Nacional de Córdoba? Silvio, bienvenido y queríamos hacerte esta entrevista para conocer un poco más sobre tu perfil como diseñador y cuál es tu trabajo que desempeñas actualmente. Bueno, perfil de diseñador. En momentos me consideré como diseñador de ingredientes porque empecé a entender a los materiales que utilizo para mis diseños como ingredientes. A partir de haber hecho una tesis para el máster en diseño sustentable en la Universidad de Filadelfia y investigando y entendiendo los procesos productivos. Entonces, empecé justamente a entender a los materiales como ingredientes y al impacto que genera lo que hacemos o lo que hago como diseñador o el rol que elijo jugar en esta profesión que elegí en la generación de contenido cuando uno lanza un producto al mercado. Lo que sí, no sé si te contesté la pregunta, pero... Bueno, no importa. Contanos de qué se trata esta última colección de objetos criados o objetos cultivados. Y, bueno, a partir de ahí, ¿cómo conseguiste estos resultados? La colección está compuesta por una serie de objetos que hacen barrido de objetos y productos que pueden estar en una bóndola de supermercado como accesorios de moda, como un bow tie o... Bueno, esto es una alcancía, la reinterpretación de una alcancía clásica. Después hay... Quizás después si quieren mucho les doy más, que no sé si necesitan como para reportar. Después están calzados experimentales, cuencos, contenedores, la luminaria. Bueno, inicialmente el producto origen... El primer producto que salió de mi experimentación en procesos de biofabricación fue esta alcancía, que está cultivada, sería como el primer producto cultivado en yerba mate y aglutinado con hongos. Y es una reinterpretación en clásico que, en realidad, no sé si vale contar todo lo que significa o me hago un poco barrido de... No, pero por ahí contar por qué elegiste este tipo de material, la yerba mate, o por qué tiene que ver esa elección. Sí, justamente en la investigación dividí, digamos, el proceso de investigación por un lado en el desarrollo del material, como diría, como una especie de estelopor orgánico, y por el otro lado, qué podía hacer yo con ese material. Como un diálogo entre el ir descubriendo y aprendiendo y enseñándome cómo hacer este material, y por el otro lado, qué hacer con el material que estoy haciendo. O hacer una bajada y empezar a ensayar o hacer hipótesis comprobables de qué hago con esto, qué cultive. Y la elección del material hecho a partir de yerba no es así al azar, sino que justamente tiene una justificación con un link cultural que ya, quizás es redundante, pero vale aclarar que nos identificamos como argentinos, no solo desde saber que somos un país que nos encanta, una cultura que nos encanta al fútbol, o en el mundo en el que bailamos tango y tomamos mate. Y creo que no hace falta aclarar mucho que está en lo cotidiano, de hecho ahora podríamos estar tomando mate o estamos en el desayuno y demás. Entonces, al desarrollar un material que es algo así como un bicho raro, ya tener ese family feeling o esa cuestión que sabemos de qué está hecho, o que no es familiar, quizás mi interpretación es entender qué puede facilitar a la inserción de este material en el mercado. Bueno, en su aplicación, esto es recién, al anear la superficie sería de lo que considero que eventualmente se irá progresando y profundizando en su aplicación. Esto fue un primer ensayo de hacer un producto que reemplaza un material de consumo masivo, por ejemplo, poner como el plástico en un producto tradicional como una calcilla. Y a partir de esta primera experimentación y de esta obtención de resultados, seguiste con esta otra experimentación de material, donde conseguiste otro tipo de resultados y empezaste a combinar, ¿no? Claro, por ejemplo, acá estamos viendo lo que serían los bow ties o pajaritas o moñitos, que en realidad combinan como dos, no sé si son, no serían técnicas. Una parte está cultivada, que es el moño, en esto que sería algo así como celulosa cultivada, que se obtiene, se cultiva en fermentos bacterias que transforman el azúcar en celulosa y después eso se cosecha y se deshidrata y queda como algo así como un cuero vegano, no sé. Y dependiendo el tiempo de la cosecha, mientras más temprano la cosecha y se obtienen materiales similares al papel, entonces eso me permitió experimentar, serigrafiar y aplicarlos como etiquetas de los productos, no solo como el producto en sí, como para mantener una coherencia en toda la presentación, incluyendo el packaging y demás componentes del producto que uno termina sacando a la calle. Y por ejemplo, la parte de tela es reciclada de colecciones de escorbatas de mis abuelos, que por cuestiones de moda, que la industria de la moda es la que quizás está generando más contaminación, por una cuestión simplemente de que instauran temporadas cada vez más cortas de lo que está de moda y lo que no, generando toneladas y toneladas de basura. Y lo sé porque justamente compañeras del máster han hecho tesis en la industria de moda y me han pasado y quizás ahí me permitió salir de lo que es que hace un diseñador industrial y permitirme atravesar otras áreas de diseño como es de moda, no sé. También está el calzado experimental, que está hecho con esta especie de puero vegano, y la suela también está hecha con este material, que está con fotografías, y después luminaria que combina las dos técnicas de biofabricación. Para, por lo que yo decía, el diálogo que se genera a partir de exponerlo a la luz y ver que da un tono ámbar y cálido y que la intuición te llega a decir, bueno, quiero probar a hacer luminaria y hacer pantallas, y sale eso. Claro, tratar de explotar todas las capacidades y las características, las propiedades de estos materiales. Claro, las cualidades, la textura, el brillo, la traducencia, o sea, empezar a ver realmente cuáles son las características que se pueden explotar en el material. Yo, a mí me gustaría saber cómo es que se generó este interés por la sustentabilidad, cuándo empezó a sembrarse esa inquietud, y cómo es que terminás haciendo el máster en diseño sustentable. Cuando estaba terminando la carrera de diseño industrial, mi primer tesis fue el diseño de un mobiliario hecho a partir de descarte de caucho reciclado, y creo que hasta ahí, bueno, todos estamos en la búsqueda, ¿no? No tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer con esta carrera, o quizás no había encontrado como la pasión de diseño industrial para diseñar autos nunca más. Diseño un auto, de hecho, ando bicicleta, como que cambió la perspectiva, a partir de empezar a aprender un poco más. Y con el proyecto BUNA, que fue el caucho reciclado, ahí empecé como a detectar algo que vibraba conmigo, sería como que estaba resonando bien. Y, bueno, a partir de ese proyecto surge la posibilidad, o me entero de un programa de lecas, de CARD, y me postulo sabiendo que si lo ganaba, qué quería hacer, y yo no quería hacer un máster en diseño industrial porque ya había aprendido de diseño un poco, y me parecía que la variedad estaba al gusto, y dije, bueno, quiero hacer algo de sustentabilidad, y bueno, después del resto, acá, ahí, ¿no? Sí. Los primeros resultados de lo que fue el máster y la investigación para la tesis. Así más o menos se resume porque estoy haciendo lo que hago ahora, creo. Está muy bien. Y de esta primera experiencia con BUNA, que es un mobiliario hecho a partir de un descarte de neumáticos, Sí. ¿Qué es lo que te parece que, o qué te impulsó a buscar estos materiales más biodegradables? ¿Qué le faltaba a ese proyecto por ahí como para seguir desarrollándolo un poquito más? ¿O con qué no estabas conforme de esa investigación inicial? Está bueno. En realidad, como disparador, después aprendiendo más y metiéndote más a fondo en lo que son los ciclos de vida de los productos, entendí que el primer proyecto de la tesis esta con caucho reciclado era perfectible y eventualmente, cuando dejase de servir para lo que fue diseñado el asiento, después tenía que pensar en el reciclar y demás. Esto es como la evolución de ese proyecto porque son fibras aglutinadas, pero esta vez, en vez de ser fibras sintéticas como el caucho, son fibras de la producción naturales, aglutinadas por un proceso biológico en vez de una resina proveniente del petróleo. Entonces, empezás a entender que podés diseñar para la naturaleza o en sintonía con la naturaleza o tratar de mantener nutrientes como estas fibras de caucho que están desperdiciadas dentro de los ciclos. Las dos cosas son buenas, pero me parece que esto es como más sano. Y un poco más allá. Claro. Creo que es para donde apunta ahora lo que tenemos que hacer, me parece, como el contenido que debemos generar. Bueno, te rescato de lo que conozco de tu carrera, esta visión de que los materiales no son ni buenos ni malos, sino que tienen que estar en los metabolismo adecuados para poder, listo, estar en sintonía con la naturaleza y que alcancemos un ciclo de producción o un ciclo de consumo acordes y sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, muchas gracias por tu aporte y te seguimos viendo y te seguimos invitando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.